muy buenas bienvenidos y bienvenidas a coin medieval qué tal cómo va la cosa mira por aquí vamos por aquí bien por aquí veo que va bastante bien pero me dijisteis en los comentarios que esto aquí perdía perdía eficiencia velocidad de producción 100% vale de momento entiendo porque está abierto un poco por lo que es por por arriba entiendo que todavía como está abierto por aquí supongo que tendrá esa eficiencia todavía cuando se cierre perderá su eficiencia entiendo bueno pero no hay problema tengo pensado hacer otra cosa para para que vaya funcione correctamente vale que le falta aquí a esto le falta el corte de piedra este que estamos haciendo aquí vale que en teoría necesita lo que la caliza tenemos un montón o sea que nuestros nuestros pequeños héroes se pondrán a hacer a ello y lo que vamos a hacer aquí voy a intentar que esta torre y construir otra torre a misma altura aquí aquí una torre a ver si puedo hacerla que y un puente y vamos a hacer vamos a ir haciendo ya perímetros y vamos a ir ya digamos lo que es cerrando quiero cerrar empezar a cerrar esto que es un oso salvaje madre mía tenemos aquí un ojo un oso salvaje estupendo vale están tapando ahora bueno el techo no porque entiendo que no hay no hay recursos no no habrá recursos y no no lo estará vale sí sí que hay sí vale entonces en breve lo va a cerrar vale entonces que más que más vale tenemos esto por un lado vamos a hacer eso la torre ya deberíamos empezar a hacer ya de un material de la madera y habría que olvidarse y lo que vamos a hacer es esto no todo no pero estaba ya por ejemplo me gustaría dejarla dejarla lo que es fuera de servicio vamos dejar esto aquí fuera de servicio vale vamos a quitarla vamos a destruir todo esto esto vamos a destruir y esto también lo vamos a destruir por aquí estamos vamos a quitar y vamos a hacer aquí la torre ya veréis a ver si queda a ver si queda bien a ver si queda bastante bien vale con este trozo tenemos más que suficiente y tiene que ser una altura no muy alta no muy alta entiendo que debe ser un un digamos un muro un bloque más de vamos a hacer de caliza caliza tenemos mucha y la vamos a hacer aquí por aquí una cosa así así si nos atacan por este lado podremos en defendernos vale vamos a hacer algo así y algo así vale esto no esto sobra vale más o menos es como la otra más o menos vale lo que deberíamos hacerla el camino aquí que llegue en línea recta hasta allí más o menos vale a ver si nos sale en teoría quiero a ver si y esto ya va a empezar lo amura lo iremos amurallando todo esto lo vamos a ir amurallando todo esto lo iremos reconstruyendo iremos amurallando toda esta zona y todos aquí haremos un puente tendremos a hacer un puente que comunique por aquí y parte del río lo desviaremos y nos lo quedaremos nosotros haremos un desvío y a ver cómo sale vamos a vamos a ver cómo sale qué les pasa no tienen suficientes camas claro 1 2 3 no tiene suficientes cabales a construir unas camas el hecho vale con esto te vas a tener que conformar entiendo porque no hay no hay otra cosita amigo no hay una vuelta de hoja tengo que hacer esto vale ahora esto está tapado si esto está tapado tenía razón velocidad de producción un 60% ahí tenéis razón perfecto no duda de vosotros tampoco vamos a hacerlo vamos a quitar todo el techo este todo esto va a ir fuera todo este techo fuera vale vamos a destruirlo y lo que vamos a hacer las vigas y un techo y que por aquí pues transpire aunque tenga como como que queda el descubierto entiendo yo que quedará el descubierto y si no pues ya haremos algo algo que quede que por lo menos que algo que quede de ese 100% de productividad vale vale esto lo tenemos a ir construyendo qué pasa aquí qué pasa no tiene suficientes recursos oro como que no tenemos suficiente recursos permitidos pues sí que tenemos porque tenemos tenemos caliza o sea que tenemos caliza de sobra ahora claro ahora sí que evidentemente tenemos el 100% vale pero haciendo lo que tengo pensado hacer creo creo que puede funcionar creo vamos a ver lo que tengo pensado a ver si si nos sale y si no pues ya buscaremos otra otra historia vale y aquí podemos también hacer un pequeño almacén de materiales y ponerlos aquí los materiales de caliza y todo se pone ponerlo aquí para que no tengan que ir de un lado para otro y dejarlo un poquito más reorganizado podríamos ancharlo incluso un par de cuadros más podríamos hacerlo no sé sería algo así quitar esto aquí y adelantar un poco más no se vale tenemos esto quitado y si yo ahora hago esto si yo hago una cosa por ejemplo algo así algo así aquí aquí ponemos esto aquí aquí vale y luego ponemos otro de estos aquí más o menos aquí más o menos y otro aquí así vamos a ver y ahora esto lo ponemos aquí tal que así vale 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 tenemos esto así y ahora si le pongo un techo porque ahora de momento está siendo eficiente y si le pongo un techo que pasaría si le pongo por ejemplo el techo de caliza y se lo pongo algo algo así sería efectivo esto no lo sé lo veremos ahora vale el tema de la caliza esto es caliza vale deberíamos explotar empezar a explotar todo esto que tenemos aquí tenemos caliza todo esto es plata todo esto debemos explotarlo también vale vamos a quitar yo que sé todo este conjunto de aquí todo esto de aquí también podemos picarlo vale y a ver que a ver que pasa le vamos a correr un poco el tiempo vale aquí ya tenemos hecho tenemos hecho esta base que quería hacer vale y ahora mi historia es voy a poner de momento ahora todo esto lo estoy haciendo de caliza porque ahora es el recurso que más tengo para poder hacer algo entonces esto que este espacio está ocupado vale pues yo no hay problema yo te lo quito quitamos esto aquí quitamos esto aquí a ver si nos sale a ver si nos sale no lo sé no lo sabremos pero lo tenemos que probar entonces que podamos defender digamos estos dos perímetros de un lado a otro nos podamos mover en caso de un ataque nos podamos ir moviendo vale vamos a dejar que esto termine vale hay que ir construyendo ya lo que nos faltaba que pasa los colonos se sienten molestos porque privado de ocio sedientos atuendo feo vale lo sé pero hay unas prioridades que de momento no sé si voy a poder atenderlas ahora voy a la ropa a ver de ropa de ropa tenemos cuero cuero que es tejido pero hay tres y ya no hay más vamos a ver podéis cosechar claro el lino está aquí lo tenéis aquí todo tirado el lino no sé si tenéis cosas aquí para cosechar vale como va el tema de esto ya no hay supongo como va la caliza la caliza tenemos un montón o sea que esto lo vamos a poder lo podemos hacer de caliza si esto queda tapado que pasará vale esto vale ya podemos hacer los componentes mecánicos que nos pide metal y combustible combustible con madera o carbón nos vale la madera es un combustible pero prefiero el carbón carbón tenemos entonces podemos hacer una espada corta y esto es una espada larga y esto recicla de momento de momento esto pero lo quiero editar que me queme carbón no madera carbón y que me haga vale lingote de oro no ni de plata ni de acero de momento de hierro siempre vale perfecto y ahí tendremos material de momento siempre y aquí siempre vale perfecto ahora están descansando vale vamos a poner lo que habíamos dicho aquí un muro con una viga aquí eso es aquí la viga no nos va a llegar no nos llega por 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 pelos por pelos por pelos pero para que no quede feo esto que es esto que es esto es caliza vale que pena que pena que no digamos desplazarse un poco para allí bueno pues para que no quede feo vamos a ponerlo aquí como va a ser parte que claro podríamos utilizarlo como parte del muro pero va a quedar feo de cojones tío si lo pongo aquí que me llegará ahora me llega ahora me llega ahora no me llega no me llega no me llega no me llega tendría poner en medio claro es que esto no quiero dejar fuera tío bueno esto lo que voy a tener es que modificarlo voy a tener que modificar todo este tema claro esto lo puedo ir amurallando vale de momento vamos a hacer una cosa a ver esto lo vamos a dejar aquí y aquí vale ahora si que me tiene que llegar perfecto y perfecto la verdad que este huequito me ha quedado chulo pero veo que voy a tener que que cerrarlo o protegerlo al menos al menos vale porque llegáis aquí o que es inaccesible vale es inaccesible y si os pongo una escalera si os pongo una escalera aquí será inaccesible pero podéis subir aquí y hacerlo ¿no? vale en teoría ahora debería ser accesible en teoría vale ahora si es accesible vale pues me lo construís y aquí hacéis esta pasarela hasta aquí esta pasarela me la hacéis así vale desde ahí ya lo podéis construir todo perfecto perfecto y supongo que el techo es inaccesible ¿no? vale es inaccesible vale por lo mismo por lo mismo pues os puedo os puedo poner os puedo poner una escalera una escalera aquí una escalera aquí ¿no? yo creo que aquí oye joder que mal puesta tío una escalera tal que así vale yo creo que ahí ya podéis hacer el techo vale aquí tenemos el suelo el suelo lo podríamos haber hecho de caliza también ¿eh? no de madera porque ahora la madera no hay suficientes recursos permitidos bueno es inaccesible porque tenemos esto de aquí que lo podemos quitar ¿vale? y esto lo podemos talar y esto de aquí también lo podemos talar ¿no? ok y con esto ya creo que tenemos suficiente madera vale están descansando ahora vale y aquí lo que haremos será lo mismo haremos una escalera que puedan hacer para que puedan hacer el suelo y luego haremos la escalera central que puedan subir bueno aquí en teoría no haría falta porque aunque suban por aquí aunque suban por aquí exactamente aunque suban por aquí vamos a hacer una puerta entonces aquí vale vamos a hacer la puerta la puerta la haremos a ver esto vamos a quitar vamos a destruir y ahí haremos la puerta verano bien tenemos el verano como vamos de comida vale comida tenemos mucha grosella podemos esto como lo tenemos vale esto no lo hemos dado para fabricar podemos poner que siempre que hasta que tengan 22 yo creo que está bien vale tienen mucha faena de momento nuestros nuestros queridos aquí somos amigos vale aquí podemos espera espera tío se ha roto un suelito ahí se ha roto un suelito vamos a arreglarlo y vamos a poner la puerta aquí así bien vale ya tenemos la puerta aquí y también vamos a poner la escalera la escalera vamos a poner así y el suelo el suelo que lo podemos hacer como vamos de caliza y tal la arcilla esto que es plata oro hierro tringotes de hierro pues seguimos con la caliza de momento ¿no? de caliza ahí está ahí está vale y otra cosita vale tenemos el puente aquí casi hecho tenemos el puente ahí casi hecho y aquí podríamos poner las defensas así lo podemos poner rollo que quede ahí está que quede así pero espera un momento también de caliza almena de caliza almena de bloques de caliza claro pero tendremos que hacer los bloques tiene esto cuanto tiene que diferencia hay de una a la otra bueno de momento le vamos a poner este material tenemos mucho hasta aquí todo esto no todo esto no todo esto no así no así no me gusta me gusta me gusta así ahí está así me gusta eso es eso es ahora sí vale por aquí por aquí vale ya tenemos todo esto también de caliza la puerta ahí perfecto guay vale esto que pasa no tiene recursos el edificio es inaccesible es inaccesible vale y si te hago es inaccesible pero y si te hago una te puedo hacer aquí una una trampilla así de de suelo de momento por ejemplo un grupo de animales hay que dar una vaca vale momento la podremos domesticar o qué vamos a intentar domesticarla vale y el tema de este si yo te hago una cosa así de aquí a ver si me deja no va a dejar espera vamos a poner si te hago una cosita el suelo así hasta aquí sí que puedes hacérmelo no entiendo te puedes subir y te pongo una escalera aquí esto ya es complicar un poco más de lo ahí está y me lo hacen no me lo vas haciendo el techo o qué vale vamos a darle caña para esto ya empieza a aparecer así cada vez más a una fortaleza guay bien y vamos a poner más defensas por aquí a ver si la podemos cuadrar ahí está todo esto vale y por aquí vamos a poner todo esto a ver si nos deja poner aquí ahí está vale vale esto lo tendríamos por aquí ya podríamos movernos por esta parte de aquí bien bien vale los aldeanos no están contentos hostias que haces se ha quedado ahí la emeralda tío emeralda por dios como te has podido como te has quedado ahí toda tirada chiquilla como te has quedado ahí toda tirada de verdad que es que venga una escalera hombre venga y te voy a meter otra te voy a meter otra aquí otra aquí para que puedas trabajar venga como se ha quedado se ha quedado ahí pero vamos vale esto lo podemos quitar porque no creo que nos sirva de mucho ahí está vale esto vamos a ir cosechándolo todo vamos a cosechar todo esto como tenemos los almacenes de abajo no me extraña no me extraña vale los almacenes de abajo esto se ha podrido esto que es que hace semilla medicina comida aquí la comida esta se ha podrido y donde estamos guardando la otra comida la otra comida espero que no la estemos guardando aquí no vale aquí podemos hacer esto por lo que habíamos dicho podemos dejar aquí material de construcción aquí que podríamos hacer algo así por aquí todo esto el material de construcción vamos a darle borrar todo y el material materia prima que te refieres vale sal arcilla vale sí la materia prima materia prima textiles no textiles no productos fabricados ladrillo lingote también vale y y ya está y poco más vale y aquí en la casa aquí como es ahora claro tú le das aquí y aquí está seleccionado lo tenemos por trozos todo vamos vale esta zona aquí el material el material los textiles o sea lo que es esto y esto fuera lo mismo esto y esto fuera y lo mismo ingrediente fermentado comida material destiler no destiler se queda y esto esto fuera vale aquí haremos ya algo de sitio a ver si podemos construir ahí el tejado el edificio de momento es inaccesible es inaccesible plata suelo vale no tenemos no tenemos material para hacer eso de momento bueno como queda en el exterior me da igual de momento es una cosa que no me preocupa lo importante es que se vaya que se vaya haciendo a ver como lo pueden gestionar vale el tema este también lo tenemos lo que ya no tenemos es arcilla hay arcilla caliza pero bueno vamos a ir picando todo esto el tema de investigación como lo tenemos investigación 2 mueble 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 podríamos hacer camas que son más cómodas soporte de armas para guardar las armas una especie la estantería que no vendría bien yo creo que voy a estructuras defensivas la trampa de metal si no sé y aquí la cartografía arsenal de madera banco de carpintería y la mesa de arquería no sé es que no sé a ver como tenemos investiga un poco más yo creo que voy a hacer los muebles voy a hacer los muebles para más que nada para tener un poco de un poco de orden aquí porque si no no vamos a conseguir no vamos a conseguir nada a ver investigación investigación muebles desbloquear vale y lo que vamos a hacer ahora es poner estanterías así podemos poner estanterías por aquí muebles y aquí está librería vale vamos a intentar ponerlo aquí tenemos la mesa de libros pues no sé si dejarla aquí y ponerla ahí no se puede colocar ¿por qué? no se puede colocar sobre un elemento de pared como que no pero ¿por qué no puedo? ah librería de pared cojones vale 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 librería de pared vale pues podemos poner aquí y aquí y también podemos ponerla podemos ponerla aquí lo que es en esta posición y ponerla aquí ¿no? no dejas ¿por qué? ¿por qué no me dejas? a menos aquí no me dejas no puede colocar el elemento de la pared sobre el terreno vale ahora sí vale con esto ya tenemos para ir colocando libros y ¿qué más? las camas las camas que nos piden las camas nos piden de madera y paja vamos a empezar a hacer también las camas ya que durmian un poquito más cómodos vamos a hacer una cama aquí otra cama aquí y luego las iremos iremos quitando esas e iremos poniendo más de momento vale ¿qué nos falta? no tiene suficiente madera entiendo ¿no? madera no tengo madera ni 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 paja vale entonces vamos a tener vamos a tener que coger vamos a tener que coger por donde se pueda por aquí también nos va a hacer falta todo esto esto lo podemos coger lo han cargado los lobos lo están comiendo los lobos vale aquí tenemos plata estamos picando la plata y ya mismo podremos caliza ¿qué? aquí tenemos un montón de caliza vale ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? vale en principio esto todavía no tenemos material tenemos muy poca caliza tenemos 11 colono perdido ha perdido la conciencia no sé ha salido del hoyo ese tío y no veas amigo has quedado ahí pajarillo vale las camas ya se están construyendo vale esto lo tenemos ya todo construido aparte esta esto deberíamos hacer doble pero como no tenemos caliza de momento lo vamos a dejar a ver si cogemos un poquito más de caliza ¿qué más? debería continuar por aquí nuestra muralla debería continuar por aquí todo esto y girar por aquí vale vale las camas se están haciendo arcilla tenemos arcilla aquí y y y y ¿qué más? a ver ¿qué están haciendo ahora? comiendo vamos a ver cómo está el tema de salud vale tenemos desesperadamente sedienta sedienta vale sedienta vamos a atender las necesidades ahora sedienta ¿cómo tenemos esto? hasta 10 vale hay entiendo masa fermentada vale alcohol ingredientes de alcohol zumo de fruta fermentado necesita frutos y esto es masa fermentada que también necesita ingredientes de alcohol y frutos vale pues esto vamos a ponerle esto vamos a ponerle tanto no yo creo ah que tenemos 50 vinagre o zumo de fruta ¿dónde está el zumo de fruta? zumo de fruta sebo no zumo de fruta no tenemos zumo de fruta no tenemos zanahoria 107 carne ahumada hierbas ladrillo vinagre pues no y esto necesita ingredientes de alcohol esto lo vamos a quitar vamos a quitar esto necesita frutos que frutos tenemos un montón y podemos hacer algo de de zumo de fruta vale esto siempre y la y la carne vale y la carne vamos a ponerle vale comida para animales vamos a ponerle que siempre haya que siempre haya hasta 10 vale y de esto que siempre haya no siempre no que hasta que tengas 15 vale esto por un lado esto por un lado ya tendríamos que tener esto más o menos satisfecha la gente vale aquí podemos coger más más tema de de paja aquí también más paja por aquí vale esto como va 80% vale no está produciendo su máximo rendimiento 100% aquí sí y aquí no 80% 80% vale y esto esto como está al 85 al 75 y al 85 y esto al 100% vale esto porque está a la interperie entiendo yo porque está a la interperie y esto porque no pero no hay problema porque lo que tengo que pensar es cerrar esto aquí esto quedará cerrado y esto quedará abierto aquí cerraré y puedo a malas puedo quitar aquí y poner una puerta vale a ver como como lo gestionamos de momento madera 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 no hay vale madera no hay y caliza tenemos plata caliza tenemos muy poca deberíamos empezar a picar algo de caliza también a ver si empiezan a llevar material hacia aquí esto porque está aquí montón de sebo montón de sebo yo he pedido yo he pedido a ver producto fabricado vale el sebo y la cera de abeja vale bueno lo dejaremos aquí de momento que ahí tenemos espacio se habrá llenado de más armamento vale podríamos hacer aquí abajo el tema de poner para las armas a ver una estantería soporte de armas vamos a ponerlo aquí 1 y 2 para que quede más recogido también si no hacemos un poco más de espacio vale y caliza caliza deberíamos esto esto es caliza deberíamos también picar esto vamos a picar todo esto vale y luego ya lo reconstruiremos esto vale vale esto vinagre a ver si empiezan ya a producir empieza esto esto sí que está dentro un 120% rindiendo esto también vale la hoguera también tenemos sitio de momento para los alimentos lo que comida crudo ración porque no quitan lo podrido textiles crudo ración pero lo podrido lo podrido no lo quitan por lo que veo semillas las semillas todas las medicinas todas vale pues nada vale gente pues vamos a ir dejando el capítulo por ahí por ahí digo vamos a ir dejando el capítulo por aquí y espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo en el próximo episodio ya sabéis que si veis algo que podáis comentar que podamos que bueno que vea que por ejemplo si esta estructura no lo estoy haciendo bien pues me lo podréis decir así para el próximo capítulo lo cambio y lo intento hacer como vosotros me digáis más o menos vale y nada muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio chao 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 Gracias por ver el video.